¿Qué tal? Todos estéis más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Llaveneras. Hoy en este vídeo quería daros algunas ideas para intentar mejorar el ángulo de ataque con los hierros. Algunos ejercicios para tener muy claro lo que buscamos al final de la subida, para volver a la transición, para la subida, para intentar aumentar las probabilidades de darle bajada con el hierro en el momento de impacto. Entonces, como vídeo que colgué hace unos días sobre la línea de meta, manos cruzándola antes que la cabeza del palo, cómo lo conseguimos, pues transición muy importante. Aquel vídeo que hice el año pasado con el palo de alineación metido aquí en el agujero de la empuñadura, la dirección de las fuerzas en la transición clave para poder llegar abajo con las alineaciones que buscamos, que fácilmente, pues ese ángulo para que bajara. Cosas que queremos evitar. No queremos esta noción de tirar las manos hacia el objetivo, hacia la bola, no se hace que el radio sea más estrecho enseguida, la cabeza del palo empiece a huir del centro, perdemos este ángulo. No opciones, sensación de amplitud. Voy a hacer un otro vídeo en próximos días también, sensación de como si viviéramos a la pared aquí en la transición para mantener máxima amplitud. Eso nos ayuda a mantener la cabeza del palo más a la derecha de las manos que tengo este ángulo más tiempo. Entonces, con ese ángulo retenido, pues es más fácil que el ángulo de taque sea algo más vertical en el momento de impacto. Cosas que hago con los alumnos, si tenemos esto claro. Hay que poner un palo en el suelo y lo dejo a unos centímetros. Quizás es cuestión de experimentar un poquito. A veces uso más que un palo, uso un palo de alineación. Y es que puedes comprar una varilla sin cabeza. Y la dejo a una distancia razonable de la bola. Y la opción para los alumnos es intentar darle a la bola, pero sin tocar el palo de alineación en el suelo. Entonces, lo puedes ir acercando cada vez más para ir exagerando un poco la sensación de darle bajada. Eso es un ejercicio que lo siento mucho. Otro, también, siempre la noción de intentar exagerar un poco las cosas para hacerlas un poco más difíciles. Para poder después sanar el rendimiento con la bola colocada otra vez en su posición normal. Hago que el alumno coloque la bola bastante más a la izquierda, lo que sería la posición, digamos, muy cortodoxa. Casi a la izquierda de su pie izquierdo. Eso hace que tenga que trabajar mucho más para poder darle a la bola en bajada y evitar bajar a clases. Es un ejercicio que me gusta mucho para intentar ayudar al alumno a sentir lo que es retener. Puede tener más ángulo en la muñeca derecha más tiempo para poder conseguir darle a bajada. Bolas bajas. Es uno de mis ejercicios preferidos a veces en el campo. Vamos a un sitio donde podemos tirar bolas por debajo, un árbol como un punch. Eso ayuda al alumno a sentir la noción de cómo deberían llegar las manos en el momento de impacto. Me gusta mucho ese ejercicio. Y eso, básicamente, es eso. Bolas bajas, bola muy a la izquierda, algo detrás de la bola. Teniendo muy claro lo que buscamos en el momento de impacto. Son las típicas maneras que utilicen para intentar ayudar al alumno a mejorar un poco el ancrota. Que sí, eso es lo que le hace falta. A veces también, simplemente, uno de mis ejercicios preferidos que he visto un vídeo hace un par de años. Palo en el suelo. Cuando uno se coloca delante del palo, empieza a hacer chuletas. Y empieza a ver a qué lado del palo hace la chuleta. Pues obviamente lo que buscamos es tener la chuleta a la izquierda del palo en el suelo, palo diestro. Y si ve que todo el rato está tocando atrás, vale, pues tiene que intentar trasladar, traspasar, desplazar esa chuleta del lado derecho al lado izquierdo del palo en el suelo. Desde ahí tienes cuatro o cinco maneras relativamente sencillas para intentar ayudaros a mejorar el alumno de taques y eso es lo que le hace en el suelo. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos. Y de aquí, como estemos viendo, pues adiós.